Muy bien, soy Belén, soy Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Amigos, seré bastante rápido e iré directamente al grano He puesto la luz natural, todo eso, tal como está Amigos, tendré drops de Rainbow Six Siege desde el día 24 de abril hasta el día 7 de mayo Voy a responder primero todas las preguntas porque este será el vídeo al que redirigiría a todo el mundo, ¿vale? Para empezar, ¿qué hago, Caramelo? ¿Qué hago para obtener todos esos drops? Para empezar, tienes que vincular tu cuenta de Ubisoft con tu cuenta de Twitch Que justamente es esta de aquí, ¿vale? Esta es la cuenta donde vas a vincular tus cuentas, le das por aquí a empezar Todo esto lo tendrás abajo en la descripción, todos los enlaces, ¿vale? Vincularás aquí todas tus cuentas de Ubisoft con tu cuenta de Twitch, ¿vale? Simplemente es así, en este caso tengo yo la de PC, la de Play y Xbox, no porque no tengo Y la tengo vinculada a mi cuenta de Twitch, ¿vale? Esta será la cuenta en la que yo tendré los drops, yo personalmente, ¿vale? ¿Cuál es mi canal? Bueno, para empezar, una vez vinculada, ve las horas necesarias para ver los drops Literalmente, una vez que tú ya hayas hecho esto, de vincular tus cuentas de Ubisoft con la de Twitch Lo que tienes que hacer es ver las horas necesarias, en este caso, a mí, ¿vale? Para que puedas obtener esos drops Estaremos un total de, literalmente, 24-7, ¿vale? Este es mi canal de Twitch, llamado Caramelo Oficial Estaré desde el día 24, desde las 10 de la mañana hasta, literalmente, el día 27 en directo De manera ininterrumpida, todo el rato 24-7, ¿vale? Haré la misma técnica un poquito, estaré, obviamente, yo en directo Y cuando no esté, pues pondré algún vídeo por ahí para que podáis estar mientras ¿Vale? Este es mi canal, Caramelo Oficial, ¿vale? Si quieres dar un follow, si quieres dar una suscripción, más que perfecto Ahora bien, una vez que ya estás viendo el directo tal y cual, me estás viendo en directo Llevas un tiempo y dices, oye, ¿cómo sé cuánto tiempo llevo viéndote para saber qué tiempo me queda? En este caso, le das a Exclamación Inventario Aquí en el chat, Exclamación Inventario Y aquí te aparecerá tu inventario En este caso, tu inventario te redirigirá Justamente aquí, ¿vale? Y aquí te pondrá, en este caso, el porcentaje que llevas Si has conseguido el drop, te pondrá a Reclamar el drop Tienes que reclamarlo para que tú lo tengas en tu cuenta Igualmente, si no queréis ir al directo a poner Reclamación Inventario Tendréis también el enlace abajo en la descripción, ¿vale? Ya me has dado el drop, ¿por qué no lo tengo? Vale, una vez que tú tengas el drop Una vez que tú ya lo has dado a reclamar Has hecho todos estos pasos Para empezar, asegúrate bien de que hayas vinculado la cuenta Porque si no, pues, no te lo van a dar, obviamente Si tú no vinculas bien la cuenta, no te lo darán Ahora bien, lo que tienes que hacer es, literalmente, darle a reclamar Y luego tienes que esperar hasta un total de 48 horas en poder recibirlo ¿Vale? Tú le das a reclamar Y puede tardar, literalmente, desde que te lo dan al momento O puede que te lo den a las 48 horas Si después de 48 horas no lo tienes Revisa bien todos los pasos anteriores Porque puede ser, seguramente, lo hayas hecho mal, ¿vale? Porque en principio, en mi caso, nunca he tenido ningún problema con esto Siempre que he tenido drops y siempre que lo he hecho y tal Nunca he tenido ningún problema Y por último, dice He estado 3 horas para conseguir un paquete de... En este caso, un de eSports, de Remus y SID Y me han tocado 500 puntos de batalla ¿Qué hago? Literalmente, te jodes y te aguantas, ¿vale? A llorar, a la llorería, amigo Simplemente, ¿vale? Es así, ¿vale? En este caso, los packs son algo aleatorios Puede que te toque de manera más estadística O de manera más, un porcentaje más alto Y te toque algo malo Como en este caso son los puntos de batalla Pero bueno De momento, Caramelo ¿Qué es lo que te puede tocar en los alfa packs? Esto, en los packs de eSports No se sabe, ¿vale? Una vez terminado todo esto No se sabe como tal Yo tengo la información que me ha dado Ubisoft Que literalmente es nula Es cero Literalmente me ha dado la fecha Y ya, ¿vale? Que cada cuando se consigue No tengo nada más Vale, igualmente, tenéis por aquí todo el horario ¿Vale? Desde el día 24 al 27 Tendréis un pack de eSports cada tres horas En este caso está la hora a la que va a iniciar Yo estaré media hora antes o cosita así ¿Vale? Del 19 de abril al 3 de mayo Tendréis otro pack de eSports como tal Del 5 de mayo al 7 de mayo Tendréis otro más Lo he dicho Voy a estar de 24-7 ¿Vale? Yo empecé el día 24 A las 10 y media Yo empecé el día 24 A las 9 y media A las 10 de la mañana ¿Vale? Y terminaré el día 27 De hacer directo Será un directo literalmente No cortaré en ningún momento Y lo he dicho Estaré bastante horas en directo Y además cuando no esté como tal Para que sigan contando los drops Lo que voy a hacer es poner Es esos vídeos en bucle Que he estado poniendo últimamente ¿Vale? Estoy haciendo unas pequeñas pruebas En fin, aquí lo tengo Vale, simplemente eso Amigos, simplemente lo he dicho Mi nombre es Caramelo Oficial en Twitch Mi canal oficial de directos Aunque lo he dicho No hago últimamente Muy masas directos Porque estoy bastante descontento Con la plataforma Pero como una y otra Pues es lo que hay ¿Vale? Y tendremos que aprovecharnos de ella Lo máximo posible Como ella está haciendo nosotros Durante todo este tiempo Amigos, un placer en el siguiente vídeo Y te comas mejor Adiós ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo Te veo